Hola a todos y bienvenidos al curso de tratamiento de datos con NAMPI en Python. Mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist en una compañía de seguros. Bueno, algunos probablemente ya me conozcáis de otros cursos de Open Webinars, pero para los que no me voy a presentar un poco. Yo soy graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla y luego tengo un máster de Técnicas Inteligentes también en la Universidad de Sevilla. En cuanto a experiencia profesional, bueno, comencé con unas pequeñas becas Talentum de Telefónica en las cuales no me dediqué para nada al mundo del dato, pero sí es cierto que yo tenía bastante claro que quería dedicarme a ello, por lo cual pivote a un puesto de desarrollador Big Data en una multinacional española. Y de ahí pasé al puesto en el que me encuentro actualmente, como trabajando, como os digo, como Data Scientist en una compañía de seguros. Dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre el curso y sobre los objetivos que nos vamos a marcar para su realización. Bueno, yo he plasmado principalmente cuatro objetivos sobre NAMPI. El primer objetivo es conocer los tipos de datos que hay en NAMPI. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros conoceremos Python, ¿vale? Que es el lenguaje que vamos a usar para trabajar con NAMPI. Pero los tipos de datos en NAMPI cambian ligeramente, ¿vale? Para intentar optimizar el código esos tipos son distintos. Entonces, bueno, es importante saber qué tipo de datos usar en cada caso de uso. Luego, la generación y el manejo de arrays. El array es el tipo de dato básico, ¿vale? En NAMPI, por lo que es muy importante conocerlos en profundidad. Dedicaremos una sección completamente a los arrays. Después, conocer las funciones de manipulación de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, la lógica que sigue o la usabilidad que tiene NAMPI en el mundo de la ciencia del dato es el procesamiento de los mismos, ¿vale? De una manera óptima. Entonces, tenemos que conocer qué funciones tenemos disponibles para ello. Y, por último, trabajar, aprender a trabajar con funciones matemáticas. El mundo del dato cada vez, y en particular el data science, se basa principalmente en las matemáticas. Entonces, NAMPI es una librería que nos va a permitir realizar operaciones matemáticas de una manera muy sencilla y muy simple, ¿vale? Entonces, es importante conocer todas esas opciones que nos da NAMPI. Veamos ahora algunas anotaciones previas al curso. Bueno, debido a que vamos a trabajar con Python, es necesario que el alumno disponga de conocimientos sobre el lenguaje, de conocimientos sobre Python. Python es un lenguaje bastante simple, entre comillas, y con una curva de aprendizaje bastante plana. Pero, bueno, es importante tener al menos unos conocimientos mínimos para poder realizar el curso. En segundo lugar, este va a ser un curso práctico. Yo diría que al 80% es un curso práctico en el cual vamos a trabajar con un Jupyter Notebook y vamos a ir viendo en código cómo funciona cada una de las funciones, valga la redundancia, de la librería. Y por último, como siempre os comento, me he basado en la documentación oficial de NAMPI para crear el curso. Creo que no hay nada mejor que la documentación oficial y al ser una herramienta de más open source, pues mejor que mejor. Bueno, y para ir finalizando, simplemente mostraros un pequeño índice de lo que vamos a ver. En la primera sección va a ser una sección de introducción en la cual veremos qué es NAMPI, prepararemos el entorno y realizaremos alguna prueba muy pequeñita, simplemente para conocerlo. La segunda sección, como ya os he comentado, va a tratar directamente de la manipulación de arrays, de qué son los arrays, de los tipos de datos, de algunas operaciones, bueno, o de los tipos de operaciones que podemos realizar a los arrays, etc. Y la tercera sección va a ser, o la he denominado operaciones con NAMPI, ¿vale? Ahí vamos a estudiar operaciones estadísticas, operaciones matemáticas, operaciones lógicas, distintos tipos de operaciones con esta herramienta. Todo de una manera práctica y en cada sección, además, tendremos una lección de ejercicios, ¿vale? en la cual ustedes os enfrentaréis a una serie de ejercicios. Hasta aquí este vídeo sobre NAMPI con Python. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta librería, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.